Hola que tal amigos, mi nombre es Juan Martín, es uno de los líderes de aquí de Wake Up Now. Estamos en la oficina del equipo mío, Team Blackout NYC Elite Training Center. Solamente quería mostrarles uno de los muchos productos que esta compañía tiene para que así mismo vean que Wake Up Now no es cualquier tipo de compañía de mercadeo. Tenemos muchísimos productos que nos van a ayudar a nosotros a subir a otro nivel. Por ejemplo, Thunder es una bebida de energía que tiene solamente 10 calorías, cero azúcar y créanme, es mucho mejor que beberse y más saludable que beberse cualquier Red Bull o Monster, cualquiera de esas bebidas que están ahí afuera. Esta bebida definitivamente es mucho mejor. So, vean los videos que están debajo del link, vean todo lo que es la información, edúquense un poco en lo que es la compañía y ustedes verán que nosotros estamos en otro nivel. Y saben que tienen la oficina de nosotros, nuestro equipo está aquí para ayudarlos. Cualquier pregunta nos llaman a nosotros y nosotros nos la contestamos. Sigan despertando la gente y sigan trabajando fuertes. Nos vemos. Sigan despertando la gente y sigan trabajando fuertes. 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 Gracias.